Buenas noches, seguimos en esta casa, nosotros estábamos ahí al corte un poco riendo de estas, claro, reglamentaciones que en antaño, explica José Luis, tenía el Tribunal Supremo Electoral. Yo recuerdo que cuando inició el referéndum, me permití mandarle unos mensajes a José Luis, José Luis, ¿se puede decir eso o no se puede decir eso? Estaba aterrorizada que me castiguen en el programa y que luego el Jimmy nos cuelgue a todos. A ver, Fernando, ¿qué relación existe entre los medios y el poder político desde tu observación? O sea, más allá de las líneas editoriales que puedan ser unas más propensas, otras menos, más allá de esa valoración. Tanto el gobierno como la oposición necesita publicitar en todos los espacios para llegar así a todas las poblaciones que quiera convencer. Entonces, en un proceso electoral, ¿cuál es la relación? Bueno, justamente lo que voy a seguir argumentando en mi tesis, y es que en Bolivia en este caso, porque seguramente en términos más universales sería diferente mi opinión, los medios no les interesan mucho las elecciones porque los ponen en una situación de compromiso, ¿no es cierto? Todos ellos, por ejemplo, tienen contratar los medios más grandes que no están sujetos a veto político, digamos, que son, por ejemplo, ATV o otros grandes canales. Tienen ustedes publicidad estatal, ¿no es cierto? Y normalmente en los últimos periodos electorales ha habido intentos del gobierno de reelegir autoridades o, por supuesto, el gobierno y su partido, que es el principal del país, ha tenido mucha importancia en las elecciones. Entonces, ¿cómo tratar al MAS de una manera, digamos, que al mismo tiempo sea veraz y me haga cumplir mis propósitos como medio y no me enajene esa publicidad, ¿no es cierto? Pero hemos visto que en periodo electoral todos los medios tienen publicidad, es decir, digamos, más allá de sospechas fundadas o infundadas alrededor de cualquier canal, hemos visto publicidad en MAS en todos los canales, ¿no? Entonces, yo te pregunto eso, evidentemente, ¿no? Hay un punto que uno dice, bueno, ay, por ahí me suspenden la publicidad y no te suspenden la publicidad. Yo creo que ese es un debate mucho más, que tiene muchos más matices de lo que realmente se presenta, ¿no? Sí, digamos que el caso más extremo es Página 7, que está simplemente vetado, pero en el todo, y otros medios más, pero en el resto sí hay un juego, pero un juego que incomoda a los medios, ¿no? A ti como periodista también de televisión te debe haber preocupado, digamos, ¿cómo puedo hacer esto? No quiero decir con eso que los medios se subordinan a la propaganda necesariamente, no es así, ¿no? Ni quiero decir con eso que no dejen de tomar en cuenta la propaganda, porque la propaganda es importante para su funcionamiento. Entonces, es un momento de incomodidad. Por el otro lado, aunque puede ser que varios medios privados tengan, digamos, una simpatía editorial general por, digamos, el no, ¿no? En el último referendo. Otra cosa ya es cuando tienen que partidizarse, ¿no es cierto? Porque eso también les resulta incómodo. O sea, tienen que tener cuidado de no partidizarse para que no pierdan credibilidad, y por otro lado, para que los otros partidarios de la oposición, ¿no es cierto? Los otros partidos de la oposición no los ataquen también, ¿no? Entonces, es un momento, desgraciadamente, que se ha vuelto incómodo en nuestro país, y con la gran presencia de publicidad estatal, esta incomodidad ha tenido ya más trascendencia, digamos, desde el punto de vista comercial y económico. Yo he visto por eso una reducción de los espacios de cobertura de debate y de, digamos, de intercambio con los políticos, ¿no? Me parece que los medios han tomado una decisión y es, bueno, vamos a hacer cada año lo mismo, ¿no? Vamos a contratar una encuesta para el día de las elecciones, vamos a tener un programa para entrevistar a los candidatos, vamos a tener nuestros programas de debate, ¿no? Que son los de siempre, como esta casa no es hotel, y punto, ¿no? Y vamos a cubrir las agendas electorales con nuestro equipo de prensa y punto, ¿no? Pero no hay unos despliegues especiales, ¿no? No sé si me equivoco. Es que yo en tiempo electoral veo que se abren muchos programas, veo que hay muchísima competencia, es el tiempo que más televisión veo, ¿no? Veo que sí se generan muchos espacios. No sé, no tengo en la cabeza cómo era antes, por ahí los despliegues eran mayores. Gracias. José Luis, una de tus preocupaciones es el debate. Yo recuerdo en la anterior entrevista sobre este tema del que hablamos, argumentabas la necesidad profunda del debate, en tu anterior intervención también lo dijiste. En 2014 la asociación de prensa hace un intento de debate donde invita a los candidatos, pero los candidatos no podían debatir, ¿no? Hace un debate pero no se puede debatir, ¿no? O sea, no se podía contrastar, uno lo recuerda, ¿no? No se podía contrastar las ideas, solamente preguntaban sobre un tema uno, sobre un tema otro, ¿no? Entonces definitivamente eso pues no cumple los requisitos de lo que hace un debate. Pero ¿por qué, José Luis, esa necesidad desde tu perspectiva del debate no parecería más una demanda de los periodistas y de los medios de comunicación? Porque, claro, yo que he generado este espacio donde muchas veces se dan los debates, a la gente le encanta, a nosotros nos encanta estar ahí, el cruce de las ideas y todo aquello. Pero también si uno hace una evaluación real de las cosas, una entrevista proporciona más información, aunque es más densa, aunque es más aburrida, etcétera, de verdad proporciona muchísima más información de lo que proporciona un debate, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu argumentación ahí, José Luis? Yo creo que no es excluyente complementar diferentes formatos, ¿no? Dar información plural, con diversidad de fuentes, por supuesto hacer reportajes. Pero me refiero exclusivamente al debate, donde ahí tienes una opinión dura, José Luis. Hacer entrevistas. Yo creo que la argumentación a favor del debate es que, primero, la deliberación pública, que necesariamente debiera ser una deliberación informada, es esencial en democracia, ¿no? Porque ayuda a decantar argumentos, a discutir posiciones, a plantear ideas que puedan ser discutidas, que puedan ser matizadas después del debate, como resultado del debate, ¿no? Es una esencia de la democracia y, por lo tanto, es consustancial y fundamental en procesos electorales, sobre todo cuando estamos echando en falta la necesidad de más difusión sobre las propuestas de gobierno, por ejemplo, las visiones de país, los proyectos políticos. Porque hemos visto dos fenómenos en este estudio en relación a la información que se da en los medios. Uno es la excesiva personalización de la política y de las elecciones, ¿no? Ya no se contrastan organizaciones políticas, programas de gobierno, sino personas, ¿no? Y a veces imágenes de personas. Y segundo es la espectacularización, ¿no? O sea, generar programas donde efectivamente el debate se convierte en un intercambio de insultos o cualquier cosa menos debate. Yo cuando leo a favor del debate estoy pensando en un debate genuino, donde van dos posiciones distintas, argumentas, contraargumentas, planteas visiones distintas. Y creo que eso es bueno para la ciudadanía porque, si bien en una entrevista tiene un panorama completo, en un debate tiene las dos posiciones y le permite contrastar. Ahora, por supuesto, hay diferentes formatos y escenarios de debate, ¿no? ¿Por qué resultó fallido ese debate del 2014? Porque la institución que lo convocó ya no tenía la legitimidad para hacerlo, como no tenía antes. Hoy muy poca gente confía en la asociación de periodistas, por ejemplo, ¿no? En términos de legitimidad para articular un debate plural. Habrá que ver qué instancias pueden convocar un debate, pero creo que es necesario. Incluso hay voces que dicen en la propia normativa se debería incluir la obligación del debate. Y no estoy tan seguro, pero creo que sí hay que aventar. Eso sería, digamos, casi casi que obligar al candidato y el candidato puede tomar la determinación de si quiere o no quiere debatir también. Y además, es tradición decir que el candidato ganador no debate, porque es ganador, ¿no? O en el país, decir, bueno, yo no debato con políticos, debato con la ciudadanía todos los días. Es lo que dice el presidente, que es otra forma de plantear el tema. Pero creo que hay que rescatar y hay que replantear la necesidad de un debate político en diferentes niveles como forma de que la gente también participe de la contrastación de ideas, de argumentos. Y claro, tiene que ver con la calidad del debate, tiene que ver con la pluralidad del debate, ¿no? Y eso es creo que lo que estamos alentando y hemos alentado en estos últimos procesos. Ya no tiene que haber miedo a que sí puede decir, no puede decir, puede debatir, sin ninguna restricción. Al contrario, hay que abrir muchos espacios de debate, mucha información, mucha opinión sin restricciones, ¿no? Que se vaya autorregulando con el único requisito de un principio que lo hemos establecido de pluralidad y equilibrio, ¿no? Si tienes tres opciones, que estén presentes las tres opciones para debatir. Si tienes dos opciones y tienes una de un lado y del otro lado, no tengas pues cuatro periodistas que van a apoyar una opción, ¿no? Si no, ten dos, dos. Los periodistas también son parte del debate, ¿no? Pues creo que si garantiza ese mínimo de pluralismo y equilibrio, el debate va a ser bastante saludable y sano para la democracia y para los procesos electorales. Dices que los periodistas también son parte del debate. ¿Cuando el periodista toma una postura y al día siguiente informa? Son dos momentos porque el periodista, además de informar, opina, analiza, tiene una posición, lo cual me parece importante. Lo importante es que no se confundan las dos cosas, ¿no? Hay una agenda informativa, hay una agenda de opinión, pero en estos programas de debate que se activan en procesos electorales, generalmente vemos ahí staffs de periodistas que van con su posición y no puede ser de otra manera, pero también deberían equilibrarse ahí, ¿no? Dos de un lado, dos del otro. No siempre son periodistas, a veces son analistas. A veces analistas o especialistas en temas políticos, democráticos. En este último tiempo hemos visto varios periodistas posicionados sin mucha crítica, ¿no? Está bien. Verónica, hemos visto en el estudio que el 2009, 2014, hablas que se mantiene el tema de la subrepresentación en particular, en tema de mujeres, también hablas de jóvenes, hablas de indígenas. Quiero que me relates. Antes, dices que hay una mejora, ¿no? Pero es una mejora casi insignificante, ¿no es cierto? En términos porcentuales hablabas en el 2009 de un 1%, en el 2014 hablas del 2,7%. Es claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué las mujeres pese a ver en un 49% estar presentes en la Asamblea Legislativa, en la titularidad de la Asamblea Legislativa? Una cifra que creo que a nivel Latinoamérica, incluso a nivel mundial, se había reconocido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos en espacios de debate? ¿Qué quieres decir con ese dato? Porque candidatas hay, pero ¿qué me quieres decir con ese dato? Sí, un poco para dar un marco general, es importante señalar que en ambas investigaciones ha sido una transversal el tema de género, nos preocupaba por una preocupación de militancia, pero también porque ya se notaba en el clima político del país que este, que yo creo que cada vez está más en ascenso, el tema de las mujeres deviene mucho agenda política, ¿no? Y como hemos comprobado en los dos momentos, agenda electoral, y eso está muy claro en las dos últimas campañas que hemos presenciado como país. Pero yendo concretamente al punto que me comentas, efectivamente se hizo una comparación, cómo se transversalizó esto en el manejo de la información, tratamos de ver a las mujeres como fuentes, como tema, un poco las variables que te había comentado al inicio del programa. Entonces cuando hacemos la medición nos damos cuenta de que temas que tienen que ver con mujeres o el tema de género concretamente, el año 2009 representaba el 1% de la agenda. Es decir, del 100% de temas electorales que hacían toda esa cobertura electoral, solamente el 1% estaba dedicado a los temas de mujeres, al tema de género. Y efectivamente, es como tú dices, la buena y paradójica noticia es que para el 2014 esto sube a un 2.7 del 100%, que en los hechos es bastante irrisorio, porque estamos hablando de una muestra de alrededor de mil y algo notas en las cuales solamente el 2.7% hace referencia a estos temas de manera concreta. Es bueno, de alguna manera hay que reconocerlo, que haya esta subida, digamos, en la tendencia, ¿no? Pero por supuesto sigue preocupando lo que tú decías, que nosotros lo hemos denominado en el estudio, como un fenómeno de subrepresentación mediática. Esto quiere decir que la realidad política efectivamente integra, incluye mucho a las mujeres ahora, a partir de la militancia que tiene la presidenta del órgano electoral, ya se está tratando de generar nociones como la democracia paritaria. Es decir, no ha dejado de ser un tema estos últimos años. Y podemos recurrir a muchos ejemplos que la ciudadanía fácilmente ve a identificar que en momentos políticos y en momentos electorales, los temas relacionados con la mujer han tenido mucho que ver en el desenvolvimiento de la opinión pública. Entonces, claro, frente a esta realidad política de que tienes efectivamente muchos avances normativos y muchos avances institucionales respecto a la participación política de las mujeres, a la paridad y a la alternancia, están subrepresentados en lo que se muestra desde los medios. Yo particularmente siempre quiero resaltar el hecho de que los medios cada vez están más conscientes de esto, porque lo noto, yo siento que cada vez se transversaliza más en las agendas que tienen los compañeros periodistas, en muchas agendas más, pero no está siendo suficiente. Es decir, hasta el momento en que llegan a ser publicados o emitidos o difundidos como información a la ciudadanía, no se está materializando en cantidad, pero también en calidad, que tiene que ver mucho con integrar el enfoque de género para el tratamiento de estas noticias y también con qué temas se trata. Si bien de ese 2.7% que identificamos en el 2014, gran parte del tratamiento tenía que ver con violencia contra la mujer. Es decir, encima de que estamos tan poco en la agenda, el momento que entramos a la agenda electoral, además para ser manipulada en el juego político, además tiene que ver con temas de violencia de la mujer. Entonces creo que estos datos hay que mirarlos, se hace el corte en un momento, en el momento electoral, pero obviamente responde a procesos de despatriarización más profundos en el que los medios tienen que integrarse. Yo siento que hay la voluntad, pero por supuesto hay que doblar esa voluntad porque no se está pisando la realidad versus algo que se refleja en los medios. Bueno, Verónica, aquí hay el espacio, hay el compromiso. Siempre que se pueda atender los temas de género, tú lo sabes, Verónica. Así que adelante, tú yo sé que vos eres la más militante del mundo que está detrás de que hayan fuentes de información diversas, que no solamente sean las mujeres pegadas las que salen o la noticia, lo que sale en la televisión, sino más bien sean las mujeres, las panelistas, las que estén generando la noticia. Fernando, otro tema importantísimo en el estudio es la encuesta. En el anterior bloque se ha hablado un poquitito del tema de la encuesta. La encuesta es una herramienta básica, digamos, para los comunicadores políticos. En el momento de iniciar, pensar en hacer una campaña política, el comunicador político a cargo siempre pedirá una encuesta para ver por dónde parte, hacer un descubrir por qué unos temas, por qué no los otros, cuál es empujar, etc. Fernando, ¿cuál es la necesidad de poner en conocimiento de cuáles son, digamos, los favoritismos de la población o lo que sea en la televisión? ¿Cuál es la necesidad real que se tiene de exponer una encuesta en la televisión? Bueno, creo que es una noticia interesante, ¿no? La gente quiere saber quién va primero, ¿no? Es como una competencia, eso, ¿no? Hay ganas de ver quién va ganando y parte del gusto de seguir las elecciones es las maniobras que hacen unos y otros para ir superando a los otros, etc. Entonces, siempre va a ser una noticia importante, pero aquí se ha mitificado, se ha sacralizado y se ha conflictualizado porque los políticos creen que ganan más votos si están primeros en las encuestas de los medios, ¿no? Y entonces, cuando no están primeros, empiezan a insultar al empedrado, como se dice, ¿no? Es decir, a las encuestadoras y a los medios y les dicen que son afiliadas a tal o cual y cuando es totalmente falso, ¿no? Es totalmente falso. En realidad, más bien es a la inversa lo que sí se ha podido probar en los estudios de elecciones es que a veces cuando uno está por detrás, ¿no es cierto?, atrae cierto voto victimista, digamos, o de apoyo solidario, ¿no? Pero cuando uno va primero no gana más votos por eso, ¿no? Y sin embargo, eso afecta muchísimo el machismo, y ya que estamos hablando de género aquí, eso es una reacción totalmente machista, ¿no es cierto?, de los candidatos que no pueden admitir, ¿no es cierto?, que está mal en las encuestas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos el caso del Beni en el año 2014, ¿no es cierto?, cuando Carmelo Lenz lanza una encuesta fuera de la norma, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que hemos hablado antes, porque la norma es draconiana, como ha dicho José Luis, excesiva sanción para una pena menor, y se saca a todos los candidatos de ese partido, es una locura, ¿no? Pero, ¿por qué sale Carmelo Lenz?, ¿no?, para hablar ya de algo más anecdótico, porque Chirique, que era el gran líder de Trinidad, ¿no?, el tradicional caudillo histórico, no podía admitir que en las encuestas apareciera el candidato del MAS por encima de él, ¿no? Entonces, le pide a Carmelo Lenz que saque una encuesta propia, ¿no?, para decir que no era cierto, que en realidad él estaba ganando. Entonces, hay ahí, por lo tanto, una cuestión cultural, ¿no es cierto?, de yo no puedo ser menos que otro, y por el otro, la idea ideológica falsa, de que, o idea, digamos, el concepto de que así yo me garantizo la victoria, porque nadie va a votar por un perdedor, lo cual es, como les digo, científicamente no hay ninguna prueba en sentido de que uno vaya a votar porque él va a ganar, ¿no es cierto?, es otro proceso, es un proceso de identificación, de racionalización, ¿no?, ¿qué me interesa a mí?, ¿qué me conviene?, ¿por qué?, etc., etc., y ni siquiera en los casos de los indecisos se ha podido demostrar el voto a ganador. Sin embargo, aquí es una especie de palabra sagrada y por lo tanto trae muchos conflictos en el proceso y entiendo también que por eso la ley tenga que regularlo, ¿no es cierto?, porque se ha utilizado de mil formas, ¿no?, de manera perversa, de manera fraudulenta, ¿no?, justamente con esa idea de que si yo estoy primero me voy a sentir más cerca del poder, entonces se ha fraguado encuestas, ¿no?, y eso tiene que ser regulado, por supuesto, pero yo creo que el que un medio dé una encuesta fuera del plazo o que se haga algún tipo de previsión. Es motivo de una multa, pero no, pues, de sanciones enormes, ¿no?, porque finalmente no es tampoco una información que vaya a cambiar la historia de la elección. José Luis, sondeocracia, hablas de la sondeocracia en el estudio, ¿qué tan importantes desde tu perspectiva son las encuestas? ¿Son realmente capaces de volcar la balanza a favor de un candidato? ¿Por qué esta cuestión, esta presión en la regulación? En la que yo estoy de acuerdo también, hay que ser un poco estrictos con los datos, ¿no?, en la regulación de las encuestas, pero mucha gente se lo pregunta, ¿no? Hemos visto que habían unas, por ejemplo, encuestas flash que han salido últimamente con un margen de error por encima del 8%, entonces, no sé, es decir, ¿cuál es la intención? O sea, realmente te van a cambiar, te van a transformar la forma de pensar el hecho de que vos digas, bueno, arriba está José Luis y abajo está Fernando, entonces voy a votar por José Luis. Sí, hablamos de sondeocracia en el estudio para dar cuenta de este matrimonio entre empresas especializadas en estudios de opinión y medios de comunicación, ¿no? Hacen una alianza para la elaboración y difusión de encuestas preelectorales y de estos estudios de boca de urna y conteos rápidos que se hacen el día de la votación. En los estudios decimos que la sondeocracia también llegó para quedarse, es un insumo relevante en todo proceso electoral, es muy difícil pensar en un proceso electoral donde no tengamos esas imágenes que se las ha identificado como una suerte de fotografías, ¿no? Son fotografías sucesivas de por dónde van las preferencias electorales que puedes ir comparando en diferentes momentos, por supuesto algunas fotografías son más borrosas que otras, unas tienen mucha calidad, otras menos en términos de alcance, no será lo mismo una encuesta que se hace en tres ciudades del eje central que una encuesta que se hace a nivel nacional, población urbana, rural, rural dispersa, son fotografías distintas, por supuesto. Lo que hemos visto en el estudio es que las encuestas son un insumo esencial para la definición de estrategias, las estrategias de campaña, y generalmente esas encuestas ni se difunden, son internas, pero son instrumentos de campaña, ¿no? La gran paradoja es que, sin excepción, todos dicen que no creen en las encuestas, los jefes de partido, los candidatos no creen en las encuestas, nosotros tenemos nuestras propias encuestas que son diferentes, o la verdadera encuesta será el día de la votación, pero todos van definiendo sus posicionamientos en función a los datos de las encuestas. También respuestas estratégicas, digo, ¿no? Claro, es parte del debate político, y lo que hemos visto es que en las encuestas no hay evidencia de que una encuesta incida en la preferencia electoral o que modifique la preferencia electoral, porque hay este debate sobre el voto ganador, el voto útil, el voto solidario con el último, que pobrecito no va a tener mucho voto, votamos por él, o el segundo, que fue un debate en el 2014, ¿no? Entre quién iba a ser el segundo, o Luria Medina o Tuto Quiroga, y al final dijeron, bueno, hay un voto útil a favor de Luria Medina. No hay evidencia, pero es parte del debate sobre la importancia de las encuestas. Quizás lo más importante es que van poniendo algunos temas, ¿no?, para el debate político, y lo más segundo es que identifican algunas tendencias. El 2014 fue muy claro que desde el principio, incluso antes de que se convoca a las elecciones, las encuestas ya identificaron una tendencia muy clara de que había un candidato ganador, Evo Morales, y otros que estaban muy por debajo, y eso se mantuvo hasta el final. En este referéndum que acaba de pasar, también las encuestas, que las tuvieron muy difícil, identificaron desde el principio dos tendencias. Una, de que había un resultado muy estrecho, y así se fue, se comprobó hasta el final, y dos, que había un muy elevado nivel de indecisos, 15 hasta el 20%, inédito en función de anteriores procesos. Esos datos que te dan las encuestas son interesantes para asumirlos, para analizarlos, pero el dato duro es que las encuestas son ciegas, es decir, no te dan datos de los últimos 15 días, porque como está, la norma dice, la encuesta se puede difundir máximo hasta una semana antes de la votación. Entonces, entre el trabajo de campo, levantar la encuesta de 15 días hasta 20 días, donde no tienes datos de encuestas, y ahí hay un porcentaje importante de indecisos que no entran dentro de esas percepciones. ¿Por qué la normativa ajusta a una semana antes? ¿Por qué no se puede, o sea, te lo pregunto para que me hagas un análisis, una valoración, ¿por qué no se podría presentar, por decirte, el domingo la elección, el viernes una encuesta? Por la, son dos componentes de regulación en términos de plazos. Uno, efectivamente, antes era 72 horas antes, y esta nueva ley se ha cambiado a una semana antes, justamente bajo la percepción de que una encuesta, no tanto por el dato, sino por el titular, puede influir en la, podría influir en las preferencias electorales, sobre todo de los indecisos, ¿no? Si un día antes te salen, este va a ganar con 40, o este no está ganando, no sé qué, podría influir. Entonces, preservar la última semana del proceso libre de esos datos de encuestas y de debate sobre encuestas, ese es un criterio. Y el otro criterio es que solo se pueden difundir conteos rápidos el día de la votación, a partir de las 8 de la noche. Antes era 6 de la noche, se han movido dos horas, para garantizar que al menos esos datos de conteos rápidos sean más confiables, porque ya cobran un porcentaje significativo de la muestra que seleccionan los medios. El dato duro es que hoy todavía los medios de comunicación o la sondeocracia sigue siendo la que da resultados de los procesos electorales en Bolivia. Extraoficiales, preliminares, demuestra estadística, pero en base a esos datos se toman decisiones y se declaran ganadores, se declaran perdedores en los procesos electorales. Ahí tenemos una asignatura pendiente en términos de que debería ser el organismo electoral, como ocurre en casi todos los países, el que da el dato oficial respecto a los resultados. Hay un tema de conteo rápido, de resultados preliminares que estamos trabajando. Pero bueno, la sondeocracia está ahí con mucha presencia, no se va a ir. Y creo que es importante esta normativa que garantice tres mínimos. Uno, que no haya empresas fantasmas, en el 2009 hubo una empresa fantasma. Ahora, las empresas que hagan encuestas sean sólidas, tengan experiencia. Dos, que se garantice la calidad técnica del estudio, independientemente de su alcance, que se garantice la calidad de la boleta, de la muestra, de la representatividad. Y tres, que en la difusión la ciudadanía tenga la información mínima respecto a la ficha técnica, al alcance de esa encuesta. Que se pase una encuesta es general, de todo el país, de o solo de un departamento, en qué momento se ha hecho esa encuesta. Creo que son tres mínimos que garantiza la norma, y eso es muy importante. Habrá que revisar la parte de las sanciones, porque son desproporcionadas, evidentemente. Pero creo que ese es un tema en el que hay que seguir abundando en la normativa, y sobre todo en el ejercicio. Gracias, me tengo que ir a un corte. Volvemos a hablar de redes sociales. Verónica, tu turno. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros.